de transporte, de servicio público, de mejoramiento, de tráfico, de todo. Yo creo que ese modelo es el que debería aplicar justamente las medidas. Muchas gracias. Pues nosotros somos de la Dirección de Control Territorial. ¿Qué hacemos acá? Nosotros otorgamos las licencias de construcción para viviendas, todo lo que sea en área privada, centros comerciales. Antes de que empiecen a construir cualquier dentro de propiedad privada, en esta dirección se autoriza. Todos estos planos que ven, esto notó, son proyectos habitacionales, comerciales, lotificaciones, todo pasa por un proceso. Esta es también la ventanilla única. Todo pasa por un proceso de evaluación de impacto vial, un proceso de evaluación de impacto y también de la Dirección de Control Territorial. Para esto hay normas, reglamentos y trabajamos, ahorita estamos en esta área. Próximamente nos vamos a estar trasladando a otras oficinas. El departamento es bien grande, está dividido en área privada, vía pública, porque también vemos todo lo que son anuncios, cables, postes, cabinas. ¿Toda la contaminación? Sí, mucho de eso, ¿verdad? Sí, entonces está dividido, ahí está esa área. Aparte hay proyectos nuevos, uno que se llama PUM, que es el poste único municipal. Entonces para ya no tener tantos postes y el montón de cables, la municipalidad está planteando un proyecto que es de poste único. La unidad solo es un poste y la MUNI dice cómo van a ir ordenados, no tiene todas sus especificaciones, ¿verdad? También tenemos la nomenclatura única municipal, para evitar que todo el mundo ponga los rótulos como quieran en las esquinas. Y también está el área del ducto único municipal. Esto es para evitar en algunos sectores que ya no hayan postes, sino que todo vaya subterráneo, ¿verdad? Hasta la energía eléctrica. Entonces la municipalidad tiene estos proyectos y también están coordinados a través de esta dirección. También tenemos el área privada, que como les comentaba al principio, vemos todas las autorizaciones de proyectos nuevos. Pero no así, nosotros no vemos todo lo que es pasos a nivel nivel, eso es otra dirección. Nosotros solo vemos lo que es construcción en área privada, no construcción en área pública. Pero también en esta dirección se ve todo lo que son los centros históricos. Tenemos la zona 1, que tiene un reglamento específico y está protegido. Entonces vemos lo que son centros históricos, conjuntos históricos, áreas de amortiguamiento, todo lo que tiene que ver con patrimonio. Entonces nuestro equipo está conformado mayormente por arquitectos e ingenieros. Estamos divididos en tres. Hay técnicos, que son estudiantes de arquitectura o ingeniería. Tenemos de ahí casi todos los profesionales, ¿verdad? Que son los que evalúan los proyectos, son arquitectos o ingenieros. Tenemos áreas de cobros específicamente para licencias. Y todo lo que hacemos está sistematizado. Sí, digitalizado, claro. No sé si quieres agregar algo. Bueno, la atención que le damos al vecino, que es lo más importante que hacemos acá, ¿verdad? Aparte de todos los servicios que prestamos, es que el vecino es lo principal, ¿verdad? Entonces tratamos de mantener algunos estándares de tiempos, de formularios, que todos vayan con la misma información para que el vecino sepa qué es lo que tiene que completar con nosotros, ¿verdad? Eso principalmente, ¿verdad? La atención nos dice...